Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal, hoy es jueves y toca nuevo vídeo. Yo soy María y hoy doy la bienvenida a un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, que es el de mis favoritos nude, que por fin tengo una colección bastante coqueta y creo que puede resultar interesante. Creo que es el momento perfecto porque yo en mi interior, aunque no lo parezca, soy una rebelde y aunque ahora se lleven los colores estridente, los morados, los verdes, los azules, yo quiero enseñarles mi labiales nude porque son los que yo más utilizo. Aunque tengáis este vídeo, también vas a tener la reseña en el blog, es decir, una entrada en el blog escrita con fotos de todos los labiales, que me parecen cada uno de ellos y sobre todo para que veáis cómo son unos en comparación con otros, porque a lo mejor resulta un poco complicado diferenciarlo porque son más o menos todos del mismo color. Así que este vídeo, al igual que la reseña, la voy a dividir en tres apartados, los más oscuros, los más rosados y los más jugosos, para que lo tengáis todos súper claros. Los labiales nude más oscuros que tengo son el Lolita de Kat Von D, este es un labial súper famoso, el Bobby de Bobby Brown, es una barra de labios normal y corriente, el 21 nude de Jorge de la Garza y el Rock & Nude de NABLA Cosmetics. Lolita lo conoceréis, es un marrón nude que queda mate, que queda, digamos, seco en los labios y es uno de los más oscuros porque tira a marrón, aunque tiene un puntito rosado, como veis el aplicador es de esponjitas, es de los típicos labiales líquidos y aunque no es de mis favoritos porque prefiero los de Sephora, como el que llevo, llevo ahora, es uno de los labiales que más me duran puesto incluso comiendo, no me reseca los labios y queda mate y queda bonito, no queda tirante ni incómodo. Bobby de Bobby Brown es una barra de labios clásica de toda la vida y también es un marrón, pero en esta ocasión no queda extremadamente mate. Es la primera barra que tengo de la marca, yo la marca la he conocido hace muy poquito y debo decir que eso, que a pesar de ser una barra de labios, dura bastante bien, es de los cómodos, de los que no te estás dando cuenta de que se te está yendo porque es como si no te pesaran los labios y bastante hidratante. El número 21 de los Lip Velvet de Jorge de la Garza es un clásico en mi canal, lo he utilizado bastante en algunos tutoriales y como veis ya tira un poquito más a rosado, sigue siendo mate, sigue siendo una barra de labios clásica pero en formato lápiz, hay que sacarle punta y también es muy cómodo, lo único malo es que este sí he notado que me deja un pelín de residuo en las comisuras cuando pasa el tiempo, pero de duración y de comodidad de lo que es la hidratación de los labios, la mantiene y no reseca nada. Y por último os enseño Rock & Nude de NABLA, este también ha sido uno de los últimos que ha llegado a la colección y este labial lo gracioso que tiene es que dependiendo de cómo tengáis vosotras el tono del labio se queda o más rosado o más grisáceo. Yo como soy muy clarita y el labio apenas lo tengo pigmentado, se me queda como un nude gris, esto que se lleva tanto ahora parece grise, pero bueno, muy muy bonito. No hace la cara más pálida ni más blanca y yo tened en cuenta que soy blanca. Los labiales de NABLA son de mis favoritos por su duración, a pesar de no ser fijos, porque no se nota que los llevas puestos, quedan semi-mate, una textura terciopelada muy suave y no están nada más de precio. Los más jugosos son obviamente los que menos van a durar porque tienen unas texturas más como de vaselina y dejan un efecto más gloss, más brillante en los labios. El primero es el 02 de Bourjois de los Rouge Edition, este tiene un montón de tiempo en mi colección. Otro es el Très Leche de NYX, de los Intense Butter Gloss. Y el otro es el famoso Liqueur de Sleek. El 02 de los Rouge Edition de Bourjois es un labial del típico que se le suele decir rosa empolvado, no es un rosa fucsia ni un rosa frambuesa, ¿vale? Es un rosa que tira como a gris, ¿vale? Un poquito a gris. Y no es ni de los que más me dura ni de los que más bonito me queda a lo largo de las horas porque creo que se me acumula un poco en las arruguitas del labio. Pero es del típico que me llevo siempre en el bolso porque me es muy cómodo porque parece un cacao, ¿vale? Hidrata bastante. El Intense Butter Gloss de NYX, este me encanta, ha sido uno de mis favoritos de invierno porque es el típico gloss que te deja los labios así como muy sexys, como con mucho volumen, mucho brillito y además es un tono que a mí me resulta bastante natural, ¿vale? A mi tono de labios. Es como veis un poquito más intenso que el otro y como es un gloss, pues obviamente ni se seca ni nada. Espero que lo estéis viendo más o menos bien. No se seca y se queda cómodo. Lo he usado sobre todo en invierno por su hidratación porque a pesar de que se vaya yendo un poco el color, no se va ni a parches ni va dejando residuos. Se va quedando como muy suave, como una vaselina, como un cacao y por eso me ha gustado tanto porque me ha mantenido los labios jugositos, elásticos durante un montón de horas. La verdad es que estos Intense Butter Gloss me han gustado un montón. Y ya por último os enseño Liqueur de Sleek. Es una de las barras de estas clásicas que tiene Sleek y la particularidad de esta barra de labios es que tiene partículas como doradas y no es que deje el labio brillante sino que le da una especie de escarchado. Escarchado no a huelil porque no hay cosa más fea que un labial escarchado que parezca una sombra de ojo, de verdad. Yo no sé cómo se siguen haciendo ese tipo de barra del labio y encima es que ahora por lo visto hace unos meses se llevaban un montón. En fin, me parecen, personalmente me parecen horrorosas. Este no, este tiende a ser bastante pasable. Es muy cómodo, bastante duradero a pesar de que has dicho de ser de los que dejan el labio, no lo dejan mate ni ruido seco y no está nada mal. Y bien, los últimos tres que os quiero enseñar son los más rosados. No tienden tanto ya a marrón sino a un poco, un tinte un poquito más rosado que puede resultar incluso más favorecedor para pieles más pálidas, ¿vale? Pero ya sabéis que esto de los colores es muy relativo y ahora como se llevan los colores así extraños que parece que no pegan, pues os lo enseño, ¿vale? Yo simplemente os comento este tipo de cosas porque muchas veces me preguntáis oye, si tengo la piel más tirando amarillenta, me pegan más los colores fríos, pues me gusta más soltar de vez en cuando lo que a mí me parece, ¿vale? Pero ya os digo, pa' gustos los colores. Uno de ellos es el que llevo puesto que es el número 13 de los Cream Lipstain de Sephora que me encanta. Otro es el número 10 de los Rouge Edition Velvet de Bourjois y el último es Closer que es una de las últimas barras Viva Crime de la colección Mermaid de NABLA Cosmetics. Jolín, que largo el nombre. Como he comentado al principio, los de Sephora, los Cream Lipstain de Sephora me gustan mucho más que los de Kat Von D. No ya tanto por la duración, porque más o menos me duran igual, sino a la hora de retocarlo. El de Kat Von D he notado que antes de retocarlo, cuando como y se me queda un poco vacía la parte interna del labio, noto que si retoco me salen como mini tirillas de color que tengo que quitar un poco con la uña. Sin embargo, este no. Aunque se me vaya por el centro, yo retoco con esto y como que no se genera ningún residuo. A la larga, me dura un poco más puesto y sobre todo también sí que es verdad que lo noto un poco más cómodo, más... como si no llevara nada. El otro, noto el labio un poquito tirante, que no reseco. Pero con este es que no noto nada. Es que parece que no llevo nada puesto. Aunque me lo veáis puesto, me lo voy a poner aquí en la mano para que lo comparéis con los otros dos. El número 10 del Matte Finish de Bourjois tiene la particularidad de que no pigmenta demasiado, se queda un poco como a parches. Hay que dar varias pasadas para que se quede. La fórmula, digamos que no es fluida. No dura tanto, por supuestísimo que no. El olor es un poco desagradable. Yo estoy diciendo todo lo malo primero. Pero el color es una monería. Como veis es un poquito más coral y este sí que deja los labios como aterciopelado, satinado, ¿vale? No es un matte fijo como este. Sigue siendo cómodo, pero hay que reaplicar más veces y obviamente pues no te dura tanto. La verdad es que si podéis gastar un poquito más invertid en los de Sephora antes que en los de Gusha. Ya por último os enseño Closer, que como digo es de la última colección de Namla. Y este, a pesar de que vais a ver que no queda tan rosa como el primero, puesto de verdad que queda como un rosa nude medio, ni muy oscuro ni muy claro, tenéis en el blog la comparativa de este labial con Rock & Nude, que es el que he enseñado antes, y con Valkys, también de Namla, para que veáis lo que os digo, que es un tono medio, ni muy oscuro ni muy claro. Y aunque aquí podría terminar el vídeo, quiero hacer mención especial a una marca que la vais a ver mucho en los canales últimamente porque la están enviando de forma masiva. Y bueno, pues quiero daros mi opinión porque seguramente me la preguntaréis. El producto en cuestión son los labiales de By Terry, los Rouge Stick Lipstick o Click Stick Lipstick, que son unas barras de labio en formato click, que hay que darle por detrás para que salgan. Son labiales de alta gama, porque esta marca es de alta gama, aunque ahora parece que quiere adentrarse un poco en la gama media. ¿Y son labiales? Pues muy cómodos de llevar, de los que parece que no llevas nada, que dices tú, no sé si estoy con los labios pintados o no, porque no me noto absolutamente nada, que tienen una fragancia muy agradable, huelen como los productos de Guerlain, que huelen como violetas o así, pero no duran especialmente bien. Son de los que te los pones, comes y se van. Si estáis buscando un labial de larga duración, estos no son. Tengo una colección también bastante amplia, creo que tengo 6 o 7 tonos, si os interesa verlos, me lo decís, si queréis verlos por Snatcha otra vez, si queréis que os lo enseñe por Instagram, por el blog o queréis que os haga un vídeo, me lo decís y ya está. Espero que os haya gustado el resumen, estos son los tonos que más utilizo para mi día a día, yo cada vez utilizo menos colores oscuros, porque no me gusta llevar el maquillaje en el bolso, no me gusta retocarme, entonces con este tipo de labiales me los pongo y si se van yendo, porque se vayan yendo. Un besazo enorme, cualquier duda me la dejáis abajo, dedito arriba si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!